La idea del día de hoy es que conversemos sobre COVID-19. Y creo que usted estará de acuerdo, doctora, que lo prudente, lo primero para hacer es preguntarnos qué es COVID-19. Y COVID-19 es una enfermedad producida por el virus llamado inicialmente nuevo coronavirus 2019, que fue identificado apenas en enero de este año a partir de los brotes que ocurrieron en China a finales del año pasado. Sin embargo, este nombre no vino para quedarse. Y más recientemente fue renombrado como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo SARS, por sus siglas en inglés, COVID-2. Y la enfermedad que produce es precisamente el COVID-19. Coloqué su nombre en inglés porque eso ayuda a que les haga sentido las siglas incluidas en el nombre. El virus SARS-CoV-2, la enfermedad que produce COVID-19. Y este SARS-CoV-2 pertenece a una familia de virus que causan síntomas que van desde el catarro común hasta las infecciones serias de las que hemos escuchado hablar. Son virus grandes, con envoltura, de cadena simple de ARN en sentido positivo, pero yo les recuerdo que en sentido positivo se refiere a que tiene una similitud importante con el ARN mensajero y que puede ser transcrito con facilidad. Y estos coronavirus han producido brotes de enfermedad severa en el pasado, incluyendo el síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV, sin el 2, que surgió en el 2002 y que casi misteriosamente desapareció un año después. Esta enfermedad ya no está vigente. La que sí está vigente es el síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS-CoV, MERS por Middle East, que surgió en el 2002 y que seguimos viendo casos. Y fuera de que es interesante mostrar que el coronavirus del que hablamos hoy no es el primero que ha producido infección seria, es importante hablar de estos para referirnos a la mortalidad producida por el virus actual en contraste con otros coronavirus. El SARS infectó alrededor de 8 mil personas o, en otras palabras, 8 mil personas desarrollaron síntomas y su mortalidad fue de 10%. El MERS que todavía ocurre, aunque en una cantidad menor, 2 mil 400 y tantos casos, la mortalidad de 34.5%. Eso es una tercera parte. Eso es una persona falleciendo de cada tres. Una mortalidad absolutamente dramática y que contrasta con la mortalidad producida por el virus actual. Dos fotografías electrónicas solo para hacerles ver la similitud que existe entre los virus. Este virus de hoy en día se clasifica como un beta coronavirus, pero ya les voy a mostrar la clasificación completa como SARS y MERS. Y SARS y MERS se originaron en murciélagos. No podemos estar 100% seguros si los tres se originaron en murciélagos, pero que tienen un origen animal, tienen un origen animal. La similitud es mayor entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV, que con el virus MERS, incluso el receptor cambia. Pero poseen una secuencia genética de 70% estos dos virus de SARS. O sea que son muy similares en algunos sentidos. En contraste con estas enfermedades severas, tenemos que hablar de que coronavirus son causa común de catarro. Y se ha estimado que de 10 a 30% de los catarros en adultos son producidos por coronavirus. Claro, coronavirus distintos de SARS, MERS y COVID. Pero un punto a reflexionar muy valioso es que las pruebas de laboratorio que detectan estos coronavirus comunes no son capaces de detectar SARS-CoV-2. Y son parte, las pruebas de detección para estos coronavirus de esos paneles respiratorios de PCR o basados en reacción de polimerasa en cadena, que están presentes en hospitales privados e incluso en algunos nacionales. Algunos de ustedes han de recordar que cuando empieza el escándalo, alguien dice, primer caso de coronavirus en Guatemala. Porque llegó algún paciente con algunos moquitos y tos, le hicieron el panel respiratorio, coronavirus positivo, ya está. Son los coronavirus que producen catarros. La prueba para SARS-CoV-2 es una prueba específica de la que hablaré después. Insistiendo en aspectos de la familia, es una familia vasta de virus. Y de esa familia vasta, que también menciono algo luego, siete son causantes de enfermedad en humanos. Cuatro, catarritos. Y tres, enfermedad severa, SARS, MERS y COVID. Algunos, como les decía previamente, típicamente infectan animales y han logrado evolucionar a infectar humanos. Y cuando se ha hecho el análisis epidemiológico del origen de SARS-CoV-2, parece remontarse a un mercado grande en China, donde se venden o se vendían, porque está cerrado, animales vivos, animales muertos, mariscos, etc. Lo importante es que evolucionó y ahora es capaz de transmitirse entre nosotros. Para hacerles una idea de la vastedad de la familia y de la taxonomía del virus, estamos hablando de 39 especies en 27 subgéneros, 5 géneros, 5 géneros y subfamilias. Y ustedes, académicos, porque este grupo es de los más académicos que ha pasado por esta Facultad de Medicina y los conozco bien, para ustedes, académicos, aquí está la clasificación completa. Y ya ustedes van a revisar la presentación o podrán revisar el video para ver la nomenclatura desde Reino-Riboviria hasta las especies de coronavirus relacionados con el síndrome severo respiratorio agudo y luego ya viene la nomenclatura individual, como decir SARS-CoV-2. Hemos dicho en esta clase y en otras tantas que en la vida todo es llave y cerradura. La llave de este virus es una glicoproteína en la superficie que se unirá al receptor en la célula que será la cerradura. Y es apasionante. Y esto yo no lo sabía hasta el día de ayer que el doctor tercero con aquella academia me lo explicó. Claro, fui a leer, como correspondía, que el receptor para SARS-CoV-2 es la enzima convertidora de angiotensina 2 con la que cardiólogos, internistas están familiarizados y que no es el motivo de esta clase. Cuando llegue a epidemiología y a pronóstico, ustedes van a ver que la enfermedad se ha comportado muy distinto en diferentes grupos de edad, en hombres, en mujeres. Que es lo lógico que yo, académico, buscara si esta enzima se expresa en forma diferente en diferentes grupos que me expliquen la epidemiología distinta. Sin embargo, a la fecha de lo poco publicado, estamos hablando de una enfermedad de dos meses de edad. No se ha encontrado diferente expresión de la enzima por raza, comparando caucásicos y asiáticos, por edad, considerando un punto de corte menores y mayores de 60 años, o, por género, hombres y mujeres. Pero, muy importantemente, y voy a insistir en esto, hay una expresión significativamente más alta en fumadores. E insistiré en el riesgo relacionado con el tabaquismo. Para cerrar esta primera sección, esta es la imagen del mercado que nos tiene ahora de rodillas en el planeta, en mucho injustificadamente, diría yo, y en una forma casi demencial, pero este es el mercado que nos puso de rodillas, donde se cree que se originó el virus y que actualmente está cerrado. Un par de elementos de clínica, nada más, porque la clínica no es muy complicada. Y siempre que hablamos de clínica, y ustedes son expertos en periodos de incubación de enfermedades infecciosas, ese es el primer elemento a discutir, y el periodo de incubación promedio es de cinco días, de cuatro a siete en promedio. Y para hablar de los síntomas, lo que hice es copiar, porque me parece interesante y de muy buen diseño, este afiche del Centro de Control de Enfermedades en Atlante, en los Estados Unidos, que nos recuerda tres elementos básicos, fiebre, tos, y diríamos, cierto grado de dificultad respiratoria o cortedad en la respiración. Es muy lógico pensar que esa triada no tiene que estar presente en todos. Si a mí me da una enfermedad muy leve, no tengo por qué tener dificultad respiratoria. Tal vez tendré algo de fiebre, tal vez tendré algo de tos, pero no necesariamente un compromiso mayor. Para hablar de epidemiología, les quiero mostrar una publicación muy reciente, muy reciente, de hace dos días y ya está desactualizada la velocidad que el virus se está moviendo en el planeta. Pero hace dos días hablábamos que en China había 80 mil casos confirmados con 3 mil muertes, 45 mil, 44 mil 500 curados. 3.6% es la letalidad reportada en China a la fecha. En el resto del planeta, cerca de 10 mil casos en 66 sitios, 528 curados, 133 fallecidos. Y lo que ustedes leen en las noticias hoy en día es cómo en Italia los casos se duplicaron. Nuevamente, ciudades enteras clausuradas, colegios cerrados, transporte cancelado, una situación que con suerte les dejaron abiertas farmacias y algunos supermercados. Pero la situación es espavorosa. Nos llega mucha publicidad sobre los fallecimientos en Estados Unidos y a propósito de fallecimientos, tenemos que saber que la letalidad ha variado en los diferentes países. ya mencioné China, pero mientras China 3.6 o Irán 5.5, 0.5% en Corea del Sur. Tiene que haber diferencia no solo en los sistemas de salud, sino probablemente en el comportamiento de la enfermedad. Italia 2% y hoy en día diríamos que globalmente la letalidad es de 1.5%. ningún muerto es despreciable, pero debiéramos compararlo también con el treinta y tantos por ciento del MERS y el 10% de SARS. Dentro de esta familia de coronavirus no tiene la agresividad de sus dos parientes cercanos de enfermedad severa. su número básico de reproducción 3 a 4, pero estoy seguro que usted conoce que es el número de sujetos susceptibles que se infectan luego de exposición a un caso y eso es de 3 a 4. No despreciable de nuevo, pero recordemos a Arampión que sigue matando muchas más personas en el planeta que cualquiera de estas enfermedades el número de reproducción de sarampión, de tosferina es de 12 a 18. Para la lista de enfermedades inmunoprevenibles este número de reproducción básico es más bajito que cualquiera de las enfermedades inmunoprevenibles para las que no vacunamos, incluyendo sarampión que también en forma demencial está matando personas alrededor del mundo en una forma masiva. Para hablar de pronóstico, ustedes saben que yo soy simplista o por lo menos trato de simplificar la información y la forma más dramática de simplificarla es que hay tres grupos blancos principales que tienen riesgo elevado de mortalidad. Esos somos los hombres, los adultos mayores y los fumadores. Y lo de hombres es particularmente interesante, ¿no? Es un poquito más de mortalidad lo que se reportó en China. La mortalidad de nombres fue el doble de la mortalidad de mujeres, de en mujeres. Y esto no pareciera obedecer solo al hecho de que ustedes mujeres son el sexo fuerte por excelencia, incluyendo desde el punto de vista inmune. Pareciera obedecer a otros factores. y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es de interés que en China la mitad de los hombres fuma, las mujeres 2%. ¿Es esto un marcador de género o es esto un marcador de tabaquismo? Y eso hay que ponerlo en la perspectiva de lo que antes les mostré. La expresión del receptor del virus es mucho o significativamente mayor en fumadores. Y también hace pocos días fue publicado en Llama, esto estoy hablando febrero 24, un análisis sobre 72 mil casos por el Centro de Control de Enfermedades de China. Y les voy a mostrar tres tablas y todas ellas tienen información valiosa. La primera es la distribución por edad. y lo que claro llama la atención es que el 87% de los casos ocurrió entre 30 y 79 años. Es una enfermedad de adultos. No estoy hablando ahora de riesgo de mortalidad, simplemente de frecuencia de la enfermedad. Contrasten eso con los grupos pediátricos. 1% de los casos menores de 10 años, 1% de los casos entre 10 y 19 años. No me pidan que lo explique porque todavía no es fácil de entender. Pero esto no es una enfermedad pediátrica. Los niños ni se mueren ni parecieran infectarse como se infectan los adultos. Puede ser que sí se infecten, claro, y que sean infecciones asintomáticas o tan leves que no las reconozcamos. Eso es muy obvio. Pero no es una enfermedad pediátrica. Es un fenómeno de muchísimo interés. La segunda tabla que les quiero mostrar es el espectro de la enfermedad. Y lo que ustedes han leído en los periódicos, porque espero que estén leyendo los periódicos, 81% digamos cuatro de cada cinco casos, lo que produce es una enfermedad leve. Y a ustedes que la tía les pregunta, porque a uno lo ven a estudiar medicina y la tía lo visualiza a uno como un médico con 30 años de experiencia, todos hemos pasado por ahí, a la tía hay que decirle tía, ¿sí? 80% le da una enfermedad leve, calma. Es uno de los mensajes que hay que dar de calma. La enfermedad, claro, puede ser severa y definimos severa a aquellos pacientes taquipnéicos que están saturando mal, que desarrollan infiltrados pulmonares, o sea, desarrollan una neumonía y hablamos de casos críticos cuando el paciente no solo hizo una neumonía, sino que hace fallo respiratorio, hace choque escéptico, disfunción multiorgánica con un mal pronóstico. La tercera tabla para mostrarles es la mortalidad. Para insistir de nuevo que los pacientes mayores son los que tienen una mortalidad mayor, 15% a los 80 años, muy distinto del 1.5% global que les mostraba, 70, 79 años, un 8%. En este reporte, porque las cifras las van a ver oscilar, en China reportan que la mortalidad de los casos confirmados fue un 2.3% dentro del rango que les había mostrado. Los casos críticos explican solo el 5% de la enfermedad. Claro, si ya hubo un caso crítico, mi mortalidad es cara o cruz. 50% fallecen. O sea, esas son malas noticias. Pero hay que verlo dentro del contexto de todos los pacientes infectados. Prácticamente no hay mortalidad abajo de los 35 años. Toda regla tiene su excepción, pero si lo vemos globalmente ese es el escenario. Diagnóstico es una sola diapositiva la que les quiero mostrar y existe ahora una prueba desarrollada específica basada en una reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa. Es una PCR, en otras palabras, una reacción de polimerasa en cadena. El mensaje de nuevo es las pruebas que detectan coronavirus en general basadas en PCR no les van a detectar el SARS-CoV-2. Fuera de eso, en algunos sitios, pero los australianos fueron los primeros, el virus ha sido cultivado. Eventualmente podríamos considerar que podría moverse hacia una prueba diagnóstica pero hoy en día es una reacción de polimerasa en cadena. Tratamiento no hay. Pudiera ser que en una semana, dos semanas o en un mes dijéramos algo distinto. En China han venido propugnando que un antimalárico, la cloroquina, pareciera ayudar a algunos pacientes con neumonía. Y ayer leía de estudios de antivirales en los Estados Unidos nada concluyentes. Pero es claro que el mundo se está moviendo muy rápidamente a ensayar tratamientos así como al desarrollo de vacunas. Y tal vez yo pensaría que lo más importante de esta presentación es insistir en prevención. y para hablar de prevención quiero iniciar con unas palabras de un profesor de epidemiología de Harvard que dice más que enfocarse tanto en cuarentenas y aislar poblaciones o enfocarse en prevenir la diseminación de un virus que se va a diseminar se va a esparcir los esfuerzos tal vez debieran centrarse en prepararse lo mejor posible para enfrentar el virus y cómo prepararnos porque les quiero insistir en todas esas cosas saludables aburridas a los que nos estamos haciendo viejos cada vez nos parecen menos aburridas a ustedes les parecen exasperantes y la número uno es no fume y el que fume fuma pare de fumar aunque le cueste aunque le den temblores aunque le den abstinencia espantosa y tenga que correr 30 kilómetros una mañana pero hoy en día es no fumar y parte de la idea es que el fumador fuera de tener una situación de riesgo para este virus por las razones que yo mencioné está en riesgo de otras infecciones respiratorias entre ellas neumococo cuando ustedes revisan la lista de población de alto riesgo adultos de alto riesgo según el CDC para adquirir neumococo fumadores son parte de la lista y que debieran estar vacunados no esperar ser viejitos ni ser niños que fueron niños sino que un adulto fumador tendría que tener vacuna para neumococo que hoy en día no está disponible en el mercado privado en Guatemala por ejemplo he recibido llamadas de vacuna de neumococo es que fumo deje de fumar deje de ser población de riesgo y si hablamos de vacunas también la vacuna de influenza es importante primero porque influenza sigue matando gente y de pronto mucho más que coronavirus pero fuera de eso es importante que no se haga la confusión de cuadros clínicos brotes de influenza van a causar un caos en que el personal médico va a tener dificultades para diferenciar los dos cuadros haga ejercicio y coma bien que aburrido si pero es básico la fotografía lo que muestra es la típica dieta mediterránea sigue siendo catalogada como la mejor dieta para prevenir enfermedad cardiovascular la unesco la considera patrimonio de la humanidad y como no les puedo preguntar que incluye pues incluye nueces verduras frutas aceite de oliva es el aceite si aunque los chefs dicen que para freír por tiempo largo el aceite de oliva no es el mejor pero aceite de oliva las bebidas son dos agua y a mayor gloria de dios vino si prácticamente no tiene azúcar y no tiene azúcar porque los postres son fruta la azúcar pero yo no me puedo seguir extendiendo no es un nutriente porque usted no tiene requerimientos de azúcar o sea no califica como un nutriente y es el nuevo tabaco me encanta el tema eso se nota pero el punto es que un estilo de vida saludable es básico para prepararse para este virus y no conozco ninguna enfermedad en que dejar de fumar pueda hacer tanto impacto en el curso clínico como para esta enfermedad si no quieren dejar de fumar por enfermedad pulmonar obstructiva crónica cáncer de pulmón cánceres de otro tipo inmunosupresión dejen de fumar por coronavirus 2 llegando a cosas más terrenales hablemos de las otras medidas que ustedes han leído en los periódicos nada sustituye al lavado con agua y jabón por lo menos por unos 20 segundos más infecciones se transmiten por manos sucias que por contacto con las micro gotitas de saliva y luego la disponibilidad de geles con alcohol pero todos los días mira uno geles que son perfumitos tienen que leer en la etiqueta que el contenido de alcohol sea mayor del 60% si no es un mal gel o no es un gel desinfectante y también debemos recordar que los geles no son sustitutos del agua y jabón nos sirven en muchas circunstancias durante el día cuando no podemos lavarnos las manos dejemos de tocarnos ojos nariz y boca con nuestras manos sucias eso es esencial evitar enfermos es básico y el enfermo que permanezca en casa cubra su tos que ustedes yo los he escuchado hablar de cubra su tos que fue una estrategia desarrollada para influenza en lo que consiste es que yo no me tapo con la mano la boca cuando estornudo y toso el CDC dice que si yo tengo un pañuelo facial un clínex le decimos más habitualmente puedo taparme y descartar pero eso no es práctico y casi nunca a la velocidad que se me genera el estornudo yo voy a correr y encontrar cómo taparme simplemente no usar manos usar la manga cuando toso y estornudo no importa si su abuelita es como mi abuelita que me hubiera dado un coscorrón terrible por maleducado de estarme tapando con mi ropa los estornudos y la tos es la política para no contaminar mi mano limpieza de objetos potencialmente contaminados sobre todo en aquellos medios donde son compartidos por varias personas y finalmente es una recomendación muy relativa si tiene más de 65 años que vieron ustedes que es el grupo de principal riesgo evite viajes la edad es un punto de corte arbitrario yo casi estoy ahí pero les aseguro que mi salud es de un cuarentón de un cincuentón lo que sea mientras hay alguien que tiene 50 años con una enfermedad metabólica terrible diabetes se le están necrosando los dedos del pie la edad siempre va a ser un marcador relativo por supuesto no es promoción pero para recordarles que hay geles específicos con un contenido de alcohol alto y hoy hablaba con mi hija que vive en Estados Unidos casi no se encuentra ya en los supermercados de Estados Unidos esta marca que es de las mejor posicionadas Lizol o Lysol recordarles y lo revisé ayer que el contenido de alcohol es alto si puede funcionar y tienen toallas para limpiar superficies y demás cosas que uno podría considerar ahora somos médicos si y otras medidas están relacionadas con la atención de pacientes paciente sospechoso cuando pase por esa puerta le digo póngase esta mascarilla antes de hacerle preguntas de su historia clínica antes de cualquier otra cosa antes de examinarlo póngase la mascarilla y en general para el paciente se considera más las mascarillas quirúrgicas comunes y corrientes que cuestan centavos y que ahora las venderán en 300 quetzales en la esquina son las mascarillas comunes ahora yo si me voy a poner una mascarilla de las que son más aislantes ustedes han leído de las N95 y hay otras variedades pero el paciente podría atenderse teniendo una mascarilla quirúrgica todavía no entendemos ciertos elementos del virus pero ustedes conocen que hay virus de transmisión respiratoria que son capaces de entrar por las mucosas oculares de tal manera que otra protección son no sé cómo decirlo pero esas gafas protectoras que nos pueden servir hasta para procedimientos quirúrgicos no lo voy a atender en una emergencia con 10 pacientes de este lado y 10 de aquel otro si yo tengo un paciente sospechoso tengo que poder darme el lujo de atenderlo en un cuarto privado con la puerta cerrada muy bien y con esto yo termino si yo espero que esta presentación sea útil para para ustedes y quienes puedan ver el video y agradezco muchísimo nuevamente a la doctora Rebeca Cueto ella es un motor incansable de nuevos conceptos nuevas ideas la feria del microbio que siempre es un éxito y de lo más divertido es es trabajo de ella así que gracias a ella yo estoy aquí con ustedes hoy les agradezco y que tengan un muy buen día aplausos